¡Apa! ¡Apa! ¡Apa equipo! ¡Yepa! Creo que en Cataluña quieren saber algo de nosotros. ¿Ah, sí? ¡Buah, Ana! ¿Te acuerdas cómo empezó todo? Ya han pasado unos años ya, ¿eh? Desde entonces. ¡Joder, qué ha pasado! Me acuerdo que me llamasteis cuando queríais empezar a tocar, que necesitabais una guitarrista y me llamasteis, que nos quedamos en un bar para hablar y me convencisteis ya. ¿Te acuerdas que nevaba cada vez que quedábamos? El día que quedábamos nevó. Cuando quedábamos para ensayar, nevabas siempre, ¿te acuerdas? Siempre, siempre. Es que parecía que la naturaleza no quería que formáramos el grupo, ¿eh? De verdad. O sea, luego me acuerdo que el primer concierto tuvimos en mi pueblo, en Insta, y después de montar todo el equipo de música, nos fuimos a mi casa a comer con mi familia, en familia. Así fue. ¡Oh, qué tiempos! ¡Qué tiempos! Fueron mis padres también. ¿Te acuerdas que nos tenían que llevar nuestros padres porque no teníamos edad para conducir todavía? ¡Qué joder! Nos tenían que llevar a todos los conciertos. Sí, sí. Y a lo tonto así, han pasado ya nueve años. Y que hemos estado tocando de pueblo en pueblo. Y cuantos pueblos, vamos. Sí, sí. Y creo que en Cataluña tenemos algo pendiente también, ¿no? Eso es. ¡Vacarices! ¡Preparados! Porque cuando termine todo esto... ¡Ya, Martín está con ganas! ¡Qué borracho! ¡Los acarices! Bueno, los acarices. Creo que para amenizar el confinamiento tenéis que ir ensayando los bailes, ¿o qué? ¡Hombre! ¡Tortico, polka! ¡Sos fijados! ¡Venga! ¡Anímate, venga! ¡Un abrazo desde Euskal Herria! ¡Y epay! ¡Cuidados! ¡Y al coronavirus! ¡Vamos, cuernos! ¡Bien!